comenzando en curvas muy cerradas hasta terminar en un árbol de recuerdos bienvenidos al tope 5 estos son 10 rutas mortales número 10 la dalton highway james es un camino de grava de 616 kilómetros de largo que cruza lagos congelados es definido como un solo camino para los más fuertes al tener que compartir las rutas congeladas con camiones que transportan cargas pesadas número 9 la carretera tai men shang en china situado en lo que parece ser un mundo de fantasía como el parque nacional de la montaña tai men esta carretera tiene 99 curvas y tendrás que conducir durante sus 11 kilómetros hasta llegar a los 1300 metros de altitud número 8 el espinazo del diablo en méxico es una ruta que une las localidades de durango y mazaldán en méxico con pendientes pronunciadas y angostos caminos que se han hecho célebres por cobrar la vida de miles de personas número 7 carretera del atlántico en noruega es una carretera que te lleva de isla en isla y es la única carretera que te llevará al punto más lejano donde la tierra termina y el mar comienza gracias a las olas del mar la carretera recibe fuertes impactos y resbalar por esta carretera es algo muy común por lo que muchas personas han tenido accidentes fatales número 6 el paso de la montaña sohila en india este montón de rocas no es el lugar ideal para los domingueros es más adecuado para una nave espacial que para un vehículo cualquiera tiene 9 kilómetros de longitud y está a 3500 metros por encima del nivel del mar número 5 paso de rotan en india se sitúa por encima de los 4000 metros de la india está abierto solo de mayo a noviembre y es tan peligrosa que el gobierno de la india está construyendo un túnel de 8,8 kilómetros como alternativa número 4 túnel guolian en china probablemente uno de los túneles más famosos del mundo con 1,2 kilómetros de largo y 4 metros de ancho el túnel exige la paciencia de un monje para conducirlo completo un solo error puede ser fatal en esta ruta número 3 col du chauci en francia es un camino con un alto porcentaje de que tengas un accidente por sus muchas curvas la carretera queda al borde de un acantilado a una altura de 1500 metros sobre el nivel del mar son muchos los que han intentado cruzar esta ruta pero son pocos los que la terminan número 2 carretera yungas en bolivia la mejor noticia sobre esta carretera es que no tienes por qué cruzarla en los años 90 se construyó un camino alternativo más seguro y ésta fue identificada como una de las más peligrosas del mundo sólo la siguen utilizando los aventureros que buscan emociones fuertes número 1 cola de dragón en el sudeste de eeuu aunque no parece ser una carretera muy peligrosa es una de las que más vidas ha cobrado a través del tiempo sus más de 300 curvas y lugares empinados son los culpables de que muchas personas tengan accidentes cada año son tantos los accidentes que decidieron hacer un homenaje colocando un árbol todas las partes de vehículos destruidos en este peligroso camino deja en los comentarios qué rutas te parecen más peligrosas para mí es la ruta hacia la casa de mi suegra si te gustó este vídeo dale like suscríbete y comparte esto fue el tope 5 todo lo que nos vemos en el próximo vídeo